Bien, vamos a descubrir otro rinconcito, tachán, tachán, por aquí no se ve, aquí hay una inscripción, y tachán, vaya pedazo de escultura, es que me encanta este sitio. Guau, está lleno de sensaciones, buenas sensaciones, guau, qué buenas las cuevichitas estas, me imagino aquí asados, descansando, retirados, vamos, guau, lástima de la cámara chicos, que se le va a hacer, no da para más, guau, qué chulo, qué guay, es que claro, no lo puedo transmitir de otra manera, vamos a ver, porque, ah, las guapitas, la luz que entra, claro, no se ve mucho con la cámara, pero especiesa, esta cueva, es de mármol, evidentemente, a ver si se puede, ah, mira, qué bueno, las cosas que dejan, el tamborcito, los discos, que guau, qué bueno, qué guay, la entradita, bueno, ya sé que no veis mucho, pero se hace lo que se puede, ah, mira, un arco y todo, aquí hay, ahí la, iba a decir una palabra, madre mía, me parece que es, ah, se parece a un arco, pero es algo como, es que raro, no se ve, es como un arco, pero, bueno, besos, os dejo con la imagen, ah, mira, un bura pequeñito ahí en la cabecita, a ver, a ver, si lo acerco, ah, venga, pequeño, hazme, por favor, acercadme, es que no quiere acercar, no quiere ni alejar, ni acercar, ahora, 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 la cabecita del bura, lo tengo que hacer con las dos manos, porque no me deja alejar o acercar con solo dos dedos, bueno, muchos besos.